Si buscas tras de mi piel vas a poder entender Cuanto te quiero y el hada que vive en mi te llevaría hasta el fin De mi silencio se que me vas a encontrar viajando en la soledad En mis sentimientos los rumbo siempre a ser sur Buscando un poco de luz incendie mis sueños Si me besas te prometo amor, no bastas el alma Si me besas te prometo amor, no bastas el corazón, no bastas la mirada Si me besas te prometo amor, no bastas el alma Si me besas te prometo amor, no bastas el corazón Si me besas te prometo amor, no bastas el corazón Si me besas te prometo amor, no bastas el corazón Giran, 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 siento como caen en espiral Siento que me miran, 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 siento que me escuchan respirar Y me dicen que este sueño sí es real Siento que me miran, miran, miran Siento que me escuchan respirar Y me dicen que este sueño sí es real Bueno que viniste, Monse, mira nada más, qué preciosa te es Mira, hijo, no, mamá, una reina, qué barbaridad Te tienes impresionada, qué bárbara Cuéntame, ¿cómo has estado? Ay, muy bien, muy contenta Sobre todo con este nuevo encuentro Ven acá, ven, déjame ayudar a mi persona Gracias por la invitación Gracias a ti Me moría de ganas de verte otra vez Gracias a ti por venir porque yo también me moría de ganas de verte Estás preciosa Ay, ¿te gusta? No tuve tiempo de arreglarme No me digas, pues ni te hace falta, ¿eh? Ay, qué lindo ¿Me necesitó? ¿Pero? Oye, ¿te acuerdas cuando nos salió la primera vez a la montaña? Claro, por supuesto Pero, ay, tú ¿Cómo te puse a ver la montaña tan rápido? Pero yo voy a hacer que respete su memoria Que respete su memoria, mamá ¿Qué haces aquí? Ay, butaca, casi me mando un cuarto No, perdón, ¿pero qué haces aquí tú? Vine a comprobar que... Que mi mamá es la peor persona del mundo ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasa a estos dos, eh? ¿Sabes lo que les pasa a mi jefa si se entera de esto? ¡Se muere! Bueno, no, se muere, primero los mata y luego se muere Voy a hablar con ellos No, 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 no ¿Cómo no? Rafa, ya es alguien de que alguien le ponga un alto a estos dos, ¿no? No, 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 no Por favor, no Me tocó Buenas, perdón que los interrumpa, eh Hola, Rafa, ¿cómo estás? Bien, qué gusto verte Qué gusto verte ¿Cómo has estado? Bien, gracias Bueno, ya me voy, ¿eh? No, 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 no se preocupe Esto también es para usted ¿Sí? Sí ¿Qué tienes, Damian? ¿Qué pasa? ¿No con gusto? Fíjese que he estado pensando bien y... Pues yo creo que no voy a aceptar el trabajo que me ofrecieron Oye, hijo, ¿qué tienes? ¿Por qué? A ver, cuéntame ¿Qué te pasa? Porque no me interesa ser cómplice de ustedes dos, papá Oye, Damian, ¿qué te pasa? No entiendo Monserrat es una vieja amiga mía ¿Cuál es el problema que tienes? Sí, ¿y qué más, papá? No, vas a seguir mintiendo Ya no tengo cinco años Me doy cuenta de las cosas, ¿eh? Oye, ¿por qué? Los vi besándose el otro día en la calle Hijo, yo te puedo explicar, papá No, es que no me expliques nada, papá No quiero que me expliques nada Para mí todo está muy claro Así que se ven bien Damian, tranquilízate Por mí ustedes dos quédense Y síganse la pasando bonito, ¿eh? Ey, 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 mira Mira, lo que no está claro Es por qué le echas el trabajo nuevo ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo que tiene que ver? Claro que tiene que ver, papá Tiene que ver que no quiero ocultar a mi jefa Quien me consiguió el trabajo ¿Está claro o no? ¿Está claro eso para ti? ¡Quítate! Me da mucha pena todo lo que está pasando Yo lo juro que sí ¿Qué es eso? Atrás, 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 atrás Vamos atrás ¡Ahora! ¡Ah, cochillo! ¡Ah, cochillo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Qué vas a ir? ¡Está tirando! ¡Ah, cochillo! ¡Otra vez! ¡Ya va a ganar! ¡Está loca! ¡Hijo! No, a ver, ya me perdí ¿Cómo? El jardinero sabe que el vecino está loco ¿Pero por qué no avisaste que es demasiado de complicada para ti? Hubiéramos puesto una de caricaturas Esa que tienes en tu cuarto ¡Suscríbete! ¡A ver, ya, 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 cállense! ¡Se está poniendo bien! ¡Aaah! 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 Matilde, tiene miedo ¡Aaah! 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 Ay no me voy a dejar de pasar hasta que tu te vayas de mi casa Hey, Otto no me gusta que la abres así a Matilde Pareces la bruja mayor, ¿qué te pasa? No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya te vas No jamás hijas Ay no, bachita, tengo miedo ¿Sigues con la alergia? Fue por las plumas que tiró la fuchifucianta esa Carlotas, no le digas así Ya gordo, ¿me das un beso? Perdón, perdón, bicho, bicho, perdón, perdón Ya, vamos a disfrutar de nuestra noche, ¿sí? Ay, perdón ¿Rafaelia? ¿Qué huele, mija, quién estás haciendo aquí? Ay, estaba paseando en la noche Y está bien fresquita la noche, ¿verdad? Qué chistoso que tú también estás paseando No, mija, yo no ando paseando Lo que pasa es que este es el restaurante del cretino de mi ex marido, ¿tú crees? ¿Este? Sí, está bien Nos hable Ay, qué bonita está Sí, 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 sí Sí, sí Sí, a mí me choca tener que venir Lo que pasa es que ando preocupada por mi hijo Fíjate que anda como tristón y no sé bien por qué Entonces pues tengo que hablar con él, ¿eh? Ándale, hijo, me dejo, ¿eh? Sí No, Mila, Mila ¿Qué? Mila, Mila Perdón, es que a veces grito muchísimo No quieres irte a tomar un helado de vainilla o de fresa o de chocolate No me gusta el helado, más que nada, y además ahorita no puedo Pero luego, luego lo hacemos otro ¿Eh? ¿Luego? Ándale, hasta luego, mija A ver, hijo, trate la salsita y el guacamole de esta botanita que tenemos aquí, hombre Chicharro no se puede comer así Buenas Mila, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo? Pues, pues, bien, en general lo que pasa de que, pues Discúlpame de que vine sin avisarte No, 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 no te preocupes, ya vamos a cerrar ¿Qué pasó, Lina? Pues es que ando preocupada por mi hijo porque Pues ya no quiere su trabajo ese nuevo y como estaba tan ilusionado con eso, pues Ya no sé qué pensar, ¿no? O sea, quería yo... ¡Querida! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú? Aquí ¿Qué hacen de esos ruidos? Son de la pestaña, Matilde ¡No, salen de la ventana! ¿Entonces fue el aire? No No, el aire no son las top, top ¡No, no! No hay nada de la ventana, mira Está la película y eso es lo que está haciendo el ruido, Matilde, ¿ves? ¡Sí! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Así que Raúl te invitó a tomar algo ¡Qué bien! Digo, supongo que no te moleste que estemos intentando recuperar nuestra relación Al fin y al cabo ustedes hace mucho tiempo que se separaron Pues sí, sí, a mí me tiene sin cuidado Ustedes pueden hacer con su vida un papalote Que a mí que me importa Lo único que yo sí quisiera saber, ¿verdad? Es si mi hijo está enterado de esto Bueno También sabe algo Pues con razón Ahora me explico por qué ella no quiere su dichoso trabajo Pues no quiere nada de ti Porque nadie necesitamos nada de ti Mila Mila, espera tantito Mila Ay, metí la pata, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que alguien las cuelguen No, 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 no Que alguien diga quién lo puso ahí ¿Quién lo colgó? Ay, no, no ¿Y si alguien anda rondando allá afuera? No, no, no No, no Es que les dije, les dije, les dije Que no viéramos películas de miedo Les dije ¿Y si fue el asesino? No, 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 no No, no fue el asesino No, no, no se asusten Todo esto es una broma de Oto ¿Qué? ¿Qué? Ay ¿Cómo vas a morir una mía? Si tú ni lo viste Entonces por qué estabas tan encerradito en el cuarto, ¿eh? Oto Por eso tienes razón Oto ¿Tú colgaste eso afuera? Dime la verdad, Oto Bueno Fui yo Pero es que ya asustaba la tonta de Matilde a ver Si tenía tanto Miedo No, no, no Qué feo eres Nos metiste un gran susto a todos, Oto No me vuelvas a hacer, ¿ok? Vamos a ver quién es el tonto Que se asusta por cualquier cosa Bueno, bueno, vamos a seguir viendo la reflexión Ya que sí Ya que sí Ya que termina Por ahora, ya ¿Vamos a ser mejor? ¿Vamos para acá? Sí No, abrázame porque me da mucho miedo ¡Shh! ¡Ya! ¡Shh! 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 Gracias, gracias Sí Gracias ¿Quieres que nos vayamos? No, no, no Ahora sí me pasa ¡Shh! 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 Se me quita esta maldita energía, ¿sí? ¡Shh! ¡Ya cogí esto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Colgué el dinero ahí! ¡Yo no sé quién! ¡¿Quién lo movió?! ¡Oto no es peligroso! ¡¿Cuántas haciéndose tu mamá?! ¡Salté de ahí! ¡Ya! ¡Salté! ¡Oto! ¡Salté! ¡Salté de la auto! ¡Salté de la auto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven acá! ¡Oto! ¡Oto! ¡Ya! ¡Salté de eso! ¡Salté de eso! ¡Ven acá! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Eh! 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 Tampoco lo presionen, ¿sí? ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No conteste! ¡No conteste! ¡Se ve en la película! ¡El asesino le hizo a su víctima para matarlo! ¡Sí! 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 mmm- Bueno! ¿Bueno? ¡Bueno! ¿Quién era? ¿Quién era? No contestaron. Pero, de cualquier modo, contrato dejo descolgado. Sí. Sí, sí, sí. Por sí volván a llamar, verdad? ¿Qué pasa? Se me ha ocupado y ahora no contesta. Por suerte se me quitó un poco la alergia. ¿Qué te pasó? ¿Qué tengo? ¿Por qué nadie me ve? ¿Qué tal te lo pasaste? A pesar de todo, digo, con los escándalos de Mila, nos la pasamos bien. ¿Estás de acuerdo? No, sí. Oye, discúlpame, por favor, que no te pueda acompañar, pero te voy a tomar así el corte. No te preocupes. Solamente espero que Mila no te empiece a hacer la vida imposible, como hace rato. No, 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 no creo que lo haga, por favor. Oye, pero viste cómo se puso de alteradas.